Un hombre de apellidos Zamora Castillo sospechoso de hurto y otro de 26 años identificado como Marín Calderón que portaba siete capullos de aparente marihuana fueron detenidos por la fuerza pública en San Isidro del General durante este miércoles. En el caso de Zamora Castillo, los oficiales atendieron una alerta de hurto en un local comercial en la ciudad y minutos después ubicaron al sospechoso, procediendo a la detención y luego puesto a la orden del Ministerio Público en los tribunales generaleños. La fuerza pública también interceptó a otro hombre en el centro de la ciudad. A Marín Calderón le decomisaron la aparente droga. Los resultados positivos se dieron tras los patrullajes que realizan los efectivos policiales en Pérez Celedón. La presencia de la fuerza pública logró una respuesta rápida a estos dos hechos.